hola bienvenidos a un nuevo modo cooperativo esta vez es tecnológico pero es jugón porque tenemos un dispositivo para gaming hola guillermo el palacio hola gustavo maestro muchas gracias por venir has estado jugando con este mando que es para móviles porque claro una cosa que no sea móviles cuéntanos que tenemos tenemos el marx gaming pad mgp1 es un nombre un poco raro pero bueno es esto es este cacharro para móviles de marx gaming de la empresa marcel y que están especializados en este tipo de productos pero no para para móvil no habían sacado nada y nos han mandado este para probarlo ya hemos tenido varios el móvil y tal y este está bien este a mí lo que me ha gustado es que es compatible con todo android android ios y hasta con windows lo podemos usar con el pc si nos gusta no se engancha por bluetooth pues engancha pues enganchar si quieres eso ya depende de cada uno y funciona y yo lo he estado probando con android con mi nexus y va bastante bien la verdad se puede además una cosa que tiene que por un lado está bien y por otro está peor es que como es compatible con todo pues mira todo lo que quepa aquí que está bastante como cuando el pequeño decía cuánto me quieres yo así yo como la luna tal pues yo te quiero como un más gaming como un más gaming sí pues tiene y además lo bueno es que se puede se queda reducido sí o sea lo podemos guardar en este si lo tenemos que guardar una bolsita si de una bolsita va bastante reducido pero luego podemos colocar aquí prácticamente aún un iphone 6 plus casi casi todos y incluso una tableta en modo en modo horizontal perdón vertical que habría y bueno yo lo he estado probando con el nexus si quiero ayúdame como tengo ya juego si no lo voy a quitar lo colocamos vamos a enseñar a ver cómo queda el de trigger tenemos puesto y ya está hay que mapearlo cada vez que lo pones lo tienes que mapear al principio te matarán porque no te darás cuenta se te olvidará como a mí pero bueno ya una vez que quieres jugar pues como vemos funciona perfectamente vamos a mostrar aquí a ver si soy capaz me matan me matan no es que le has dado justo al botón que le había puesto yo de salir tienes que bueno somos un poco paquetes como veis pero no pasa nada estos son los problemas directo ya se lo ha cargado gust más que le ha puesto le ha puesto le ha puesto el el trigger el trigger claro le había puesto ahí el gatillo que hacemos estas cosas que profesional cómo se nos notan los años de periodismo pero claro es que era la complutense pero bueno yo te voy contando mientras tú ibas jugando desde unos 35 euros lo podemos encontrar pues en las tiendas típicas en las que lo encontraríamos esto en amazon es que tampoco es que luego hacemos public y nos viene el de public también nos echa la bronca pero bueno lo bueno es que funciona hay muchos juegos compatibles es lo que te quiero hay muchos juegos compatibles tiene una aplicación que lo que hacemos al entrar es que directamente nos sale como si fuese su tienda pero en realidad lo que te lleva es a google play con los juegos disponibles algunos gratuitos otros de pago y nada empezamos lo mapeamos y a jugar podemos tanto ponerlo como lo ha puesto gust como si queremos y en el caso una tableta por ejemplo la podemos tener y jugar con el mando simplemente ella estoy jugando efectivamente y bueno tiene su tiene su batería que se carga por con un usb en este caso como es compatible con prácticamente cualquier dispositivo no sirve para cargar al mismo tiempo el teléfono o la tableta pero bueno es una opción bastante interesante porque hasta ahora lo que habíamos visto eran muchos dispositivos específicos para un solo teléfono tableta o un rango muy pequeñito de ellos este es compatible con casi todo y bueno muy pequeñito económico transportable y está está bastante bien a gur le ha gustado y luego con windows también lo puedes emparejar y a cualquier juego que funcione con un dispositivo bluetooth o sea que vamos jugar con bluetooth podríamos no es algo profesional no es para no es para un juego profesional de comando pero pero te puede hacer un apaño si lo tienes para el móvil y un día lo quieres usar en el ordenador porque te viene bien o porque hay un juego que eres incapaz de jugar con el teclado tienes la opción bastante bien me están matando los zombies como podéis ver pero sí sí está bastante bien me gusta que tiene cuatro cuatro gatillos cuatro gatillos como los mandos convencionales de ahora de playstation cuatro cuatro gatillos el pad los dos sticks y luego cuatro botones de acción más estar select y luego el botón de para emparejar aquí el modo porque no es lo mismo en android o ios o pc y aquí el botón de encendido y el cargador la aplicación que no te bajas al teléfono te permite ir directamente a la tienda donde están los juegos que son bobatibles verdad para que no te hagas mucho lío y no digas que claro para que no sepa igual no sabes si bajarte o no aquí la tengo más gaming la aplicación y bueno pues la podemos está cargando está cargando y no eso está bien porque hay mucha gente que se compró mando que se va a la app store o a google play y se puede buscar aquí directamente lo puedes lo puedes buscar y bajar los juegos y ya bueno pues una buena un buen producto una buena opción para jugar con el móvil que hemos dicho el precio si a partir de 35 euros aproximadamente ya sabéis que esto cuando no es el propio distribuidor el que lo vende pues siempre varía un poco pero está en el torno de los 35 unos 35 euros bueno pues es interesante me gusta que se pliega mucho me gusta que sea compatible con los tres sistemas y sobre todo y que se pueda personalizar o sea que cada vez que entres en un juego y tú digas prefiero disparar con este botón prefiero recargar con este prefiero si efectivamente también porque hemos probado otros que no eran configurables si cuando no te dejan configurar pues bueno siempre es más rápido porque según te pones te pones a jugar pero no tienes esas opciones bueno pues nada el gamepad para dispositivos móviles de marx gaming además sirve para pc o sea es un todo en uno muy interesante muchas gracias por venir a contarnoslo y nada nos vemos en algún otro modo cooperativo hasta la próxima hasta luego